El Tour Colombia 2.1 ha comenzado su cuenta regresiva, tiene su banderazo. Fue una fiesta importante en la que participaron los 168 protagonistas de los 28 equipos que estarán corriendo a partir de mañana en Medellín y en el Oriente Cercano. Hablamos de Tour Colombia, de lo que ha sido la fiesta de la presentación en el Estadio Atanasio Girardot, que no defraudó. Todos querían estar en la presentación del Tour Colombia. Nicolás Ernavino de Frontino con su bicicleta gigante estaba muy emocionado. Cuando veamos a Furún, a Rigo, a Nairo, que nos demuestren subiendo las palmas, que son los mejores del mundo y que nosotros vamos a estar al lado de ellos. El atuendo no importaba, lo importante era llegar. El anuncio decía que ya era la hora. Las filas seguían afuera para no perderse el show. Las familias con su uniforme de gala para el Tour. La tribuna de preferencia casi llena con saludos a Furún. La camiseta de líder, esperando por su nuevo dueño. Y el trofeo precolombino se mostraba con gran orgullo. Comenzaron a salir los equipos. El Team Medellín estaba en la fiesta. Pero el que la prendió fue Rigoberto Urán con su salida. Gaviria con el Emirates, Nairo con el Movistar y el Sky con Frum, los últimos en salir. Ya en la presentación en tarima, la gente se emocionó con Rigo una vez más. Rigo se apoderó del micrófono. Rigo quería hablar y dijo... ¿Qué más puedes decir? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Qué más? ¿Una cosa? Escuchen. Esto me lo llevo para toda la vida. Este cariño de ustedes. Esta ciudad tan bonita. Este país que tenemos. Les quiero agradecer a todos por hacer esto posible. Al final, todos felices por la presentación. Los colombianos. Gaviria, una autoridad en velocidad. Rigo y Nairo, fuertes en todo. Y al lado, el imbatible Frum. Esto es lo que hay que mostrarle al mundo. Realmente lo que somos. Gente buena. Gente que muestra lo mejor de su tierra. Y aquí tenemos a los mejores vijistas del mundo.